Sí, lo que hicimos es un cinerario. Un cinerario es un lugar donde se depositan las cenizas de los difuntos. Una realidad que ve la iglesia es que a veces la gente, por cuestiones de lugar, o porque son más o menos personas, incineran a sus difuntos. Y después no saben dónde colocarlos. No es bueno estén en la casa, tampoco es bueno tirarlos en el parque, en una plaza, etc. Lo ideal es poner esas cenizas en un lugar santo. Y qué mejor que pegado a un templo, a una iglesia. Esto ya es común en Buenos Aires y en algunas ciudades grandes, donde esta realidad choca muy fuertemente. Entonces ya hace cerca de tres meses inauguramos este cinerario. Todavía no está terminado toda la parte de parqueización, con la capillita de adoración. Va a ser todo un espacio verde, donde uno va a venir a rezar por sus difuntos. Los segundos jueves de cada mes se hace la mesa por los difuntos. Y especialmente rezamos por los difuntos que están aquí en el cinerario. O sea, ¿ya han incorporado algunos...? Sí, hay cinco difuntos que ya están aquí en el cinerario. ¿Este es el primero de la ciudad y debe ser uno de los primeros de la provincia también? Sí, no sé si hay en Comodoro, pero sí es de esta zona de la corrisera. Hace un tiempo hubo una publicación que hizo el Papa Francisco que prohibía este tipo de prácticas. ¿Cómo se compatibiliza, de cierta forma, la disposición del Papa con esta conducta o estas prácticas que hacen las familias con sus deudos? Lo que decía es que no era ideal dejar las cenizas en la casa. Ah, de ahí venía la recomendación del Papa. La recomendación. Y tampoco es ideal tirar las cenizas en un parque. Sí. Porque después uno dice, ¿dónde están? Sí. Es cierto que las cenizas, ahí ya no está la persona. Pero uno necesita un signo de su presencia. Necesita un lugar para rezarle, para encontrarse con ese ser querido. Y el cinerario nos ayuda. Uno sabe que la cenizas en su ser querido está acá. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cómo para cuántas urnas? Abajo tiene un tanque, no, un tanque de 4.000 litros, abajo de esto. Entonces se ponen en bolsitas y se depositan abajo. O sea que por debajo nuestro hay como un subsuelo, digamos. Claro, claro. Un tanque de 4.000 litros donde se ponen las cenizas en bolsitas de tela. Y se... O sea tiene funcionabilidad para muchos años. Muchos años, muchos años. Padre, y bueno, ¿cuándo estarían culminando aquí lo que se puede apreciar? Que es la capillita para orar por los difuntos. Esto es especialmente la capillita de adoración perpetua. Nosotros tenemos el templo abierto a las 24 horas del día. La gente puede venir a rezar en cualquier momento. Y hemos hecho esta capillita porque a veces el templo es frío. Entonces tiene un lugar más reservado, más íntimo para rezar en cualquier momento. Ahora comenzamos a... Y más económico de calefaccionar también, dicho sea de paso. Si no, es un gasto grande. Sí, es importante. Tenemos, donde está el Santísimo, un calorama de 5.000 calorías, pero hay que estar pegado y no caliente. No alcanza para semejante estructura. La caldera, todo el tiempo, es un gasto muy grande. Y ahora comenzamos con el techo. Pienso que en menos de un mes ya está terminado el techo. Y después falta bien los casos internos, la luz, el tema del revoque, del piso. Por eso que antes del fin de año, un poquito más, ya terminamos.